¡Eso! ¡Déjalo! ¡Era cumbia, 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 cumbia! Miro tu tóbul si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene gato continuar así, si no me amas es mejor partir Desde este tiempo ya nada es igual, tú eres la misma y me tratas más Y hasta el Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy de ti, esta vez para siempre Vení sin marcha atrás, por ti serías fatal Adiós, amor, yo fui de ti, esta vez para siempre Lo dijiste una vez, me lo dijiste que es como me duele tarderte Pero signa de olvidarte, porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual, tú eres la misma y me tratas más Y hasta el Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy de ti, esta vez para siempre Vení sin marcha atrás, porque serías fatal Adiós, amor, me voy de ti, esta vez para siempre Lo dijiste una vez, me lo dijiste que es como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Ay, porque me fallaste Ay, porque me fallaste Eh, sí, eso, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, primo Sí, 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 síguela Porque llegamos con más sentimientos que nunca Se acaba, se acaba la cumbia Dejanos de la cumbia, 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 cumbia ¡Eso! ¡Chemita 2019! ¡Sí!